¿Qué hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto Ay madre, eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Madre mía, tú Que no vamos a decir de los gigantes, por fin ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? No sé, amigo, a ver ¿Puedo hacer algo más por vosotros? Ah, perdón, mi hacha Alegro de que lo arreglaseis Mi hacha que se me perdía ¿Qué podría decir lo mismo? Me Supongo que se me subió un poco la cabeza Ay, ay Dije lo que necesitaba escuchar Mi opinión al respecto Igualmente Infierno al revés de Muspel No, no puedo que para nada ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Como dijiste, todo se ha arreglado Ahora a trabajar que estoy poniendo de... Ay, qué pinta Vámonos, pues En lugar de los gigantes Por fin O eso creo Vale, a ver El reino entre reinos Bueno, a ver Cómo son los gigantes Que Levanto rata diciendo que son normales Pero no quiero creerlo Quiero que sean gigantes Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío Espero que sepas lo que haces ¿No era idea tuya? ¿Buscar nuestro propio camino? Demonios Lleva la piedra de la unidad Al precipicio Pues para allá que voy Vaya que voy, hermano A ver si soy capaz de ir Me he ido al revés Por lo que veo, ¿no? Sí, siempre voy para la derecha Y esta vez he ido para la izquierda Y parece ser porque No es por aquí Pues no, era por la derecha Madre mía Digo, a ver si es que se llega Para el mismo camino No, no Muy bien, caramelo Muy bien explorado Pero de nada va a ser Muy interesante, caramelo Dígase Ah, bueno A ver, es que este era otro camino Vale He cogido un atajo Vale Aquí es donde Tier saltó Y la piedra de la unidad Le protegió Uy, así va a ser Poeta ahora Listo Listo Ahí va, ahí va Bueno Si esto acaba aquí Ha sido un honor Ten fe, cabeza Agárrense, putos Nos valió madre Venga los madrazos ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, cómo no! ¿Cómo puedo tener náuseas sin estómago? Muy cierto, eh Venga, ha estado genial Mira La torre, sabía que había algo aquí abajo Asombroso ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos? Sacándolo al espacio que hay entre ellos ¡Uf! Muy listo, Tier Muy listo ¿Está Jotunheim al otro lado? No sé No puede ser eso Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de mi Torre de Jotunheim ¿Cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo Pero estad alerta Los pequeños desafíos de Tier Nunca son tan sencillos como parecen Ya me di cuenta Qué nervioso A ver, qué es lo que hay ¿Qué es lo que hay? No, la verdad es que no Usa la piedra de la unidad A ver Los techos son muy altos, también te digo Esta que sí ¡Oh, no! No, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que... ¡Hostias! Que venían aquí los ninjas púrpuras, tú Espérate, espérate Que me ha matado Jack Pero qué potencia No voy a utilizar la piedra Porque es absurdo, ¿vale? Me ha quedado un poco ahí Despistado Venían los ninjas púrpuras Ninjas verdes Venían todos los ninjas, tú Madre mía Vale, esto me voy a pasar a la primera ¿Vale? Pero eso no he querido utilizar la piedra Porque sé que esto es bastante fácil Así que esto... Solo los trabajos de un humano Lo que pasa es que me ha pillado con las manos fuera Me vea así Tira, tira al lobo, tira al lobo Ahí, mira al lobo, mira al lobo Qué fácil Ahí va Ahí va, pues sí que viene gente, tú Tengo que decir que este... Esto me ha molado, me ha molado mucho Así esta... Esta escenografía tan chula Me ha molado Y ni me han tocado, bro Si es que esto es... Por eso quería decirlo Que esto me ha pasado a la primera Bestián de actualizado A ver los ninjas Espérate que viene otro La pro le estalla al morir Usa esta circunstancia Para causar daño Y derribar enemigos cercanos ¿Vale? Espérate, Alhain Enemigos de Alhain ¡Hostias! ¡Ah no! Ninjas pulparas esto Dale, dale Dale, comio Estos son los elfos oscuros Dale, dale Vale, estamos pasando por todos los reinos Por lo tanto vamos a ver un poco de cada reino No mola Me gusta, me gusta mucho la idea Bien, esquivadito Así que puedo pasar todo esto Sin que me peguen un solo golpe Vaya por Dios Justo decirlo Si es que no vea Ah, que es el campeón pavo este Espérate, espérate Esto se lo voy a explicar yo ahora En un momento Espérate Si me cargo a las pesadillas esas Oye, esas son Joder, macho Dale, dale, dale Atrevo Joder, si lo estaba esquivando ¿Cojones? Madre, me estás pegando tú Los propietos Estoy intentando esquivarlo Joder, macho Espérate, amigo Si cojones que si yo también Pero no me ve Me van a pegar por todos lados Toma Imposible Madre mía Complicado de te cagas Dale, dale Dale a los perros Ahí está Perros, perros Gracias, gracias Joder, macho Estoy sufriendo Te metigo Uy, bah Qué vale, qué vale Madre mía Aquí sufrío Que te cagas ¿Qué estás, perro? ¿Empezando? Vale, el niño Atrevo, vale ¿Le pego? No le he dado Qué triste Vamos a acabar ya Con el puto Tonto pollas este Joder, macho Uy, vale la vida No se ve Tiene la poca vida, tío No me dejes Voy a correr para acá Que tengo la vida Esquiva, esquiva Vale Está el tonto pollas este Venga, dale Joder Eso quita bastante vida ¿Eh? Te metigo ¿Dónde estás? Vale, perfecto Vale, perfecto Dale, atrevo, dale Ostia, cabrón Mierda ese Uf Me he cuidado De puto milagro Un poquito más No me lo creo Es que no me lo estoy creyendo Nada Tengo que curarme Por cojones, tío Sí, sí, sí Pero ayúdame con esto Vale, no voy a salir la ulti Vale No, no, que se explota, tío La madre que me parió ¿Cómo es posible Que haya tirado una mierda de esa Mientras me está pegando, tío? Es fuerte, tío Vale, aquí es complicado, ¿eh? Uf No, aquí es complicado Se nota que estamos ya ahí acercándonos No sé si Creo que sí Que nos estamos acercándonos ya al final Estamos al principio del todo Vale, no Vale Vale, venga Hemos quitado bastante vida ¿Cómo antes le hemos quitado tan poca vida, tío? Ah, porque antes he empezado a hacer las putas ultis De las cojones de esas Mira, ¿ves? Con ese mierda nos quita mucho, tío A ver, le vienen los tontos para allá de los demás Vale Vale, primero por este Venga Joder Venga, lobos Ataquen Joder, macho Atácale Vale Cúbrete No Vale Joder Joder, no me deja atacar el cabrón, ¿eh? Aquí vale 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 A ver si podemos coger el otro hacha Joder Joder, macho ¿Dónde está la mierda de esa? No, no, no No, no Me pegan dos hostias y me revientan, tío Nada, que va Aunque en este caso es mucho peor a nivel de cómo iba antes, pero bueno Corre, escapa ¿Vale? Se mierda es puto que te cagas tú O como antes, cabrón La vida, la vida, la vida Vale No, no Atrás Vale ¡Qué vacío, escapa! Vale Corre, puto, corre, corre Vale, juego de macho Tengo pánico, ¿eh? No me he equivado, tío Voy a coger las otras espadas para este ¿Dónde está? Vale Chúfale, chúfale los lobos Chúfale los lobos Joder, ¿qué me estás contando, tío? Joder, pues hubieras tirado más flechas, cabrón Sí, sí, lo sé Es que lo que más me jode es que sean tantos, tío Es lo que más me jode Si el tema de combinación de los personajes es fácil Hacen ataques básicos y poco más Y es muy perecible, pero Caso, por ejemplo, aquí contra este Está aquí La espalda, vale El de antes, fíjate lo que nos ha durado Bueno, este al principio, mira La vida que le quitamos ¿Por qué? Porque solo hay este Pero como hay tantos del mismo estilo, pues Me pego por todos lados Vale, dale, cabrón Venga, venga Eres cuando vienen los otros, los amiguitos Uf ¿Veis? Y tres estoy la madre que los pariós Vale Vale, ya venía otro El otro negocio Vale A ver si me he cargado uno, ¿vale? Y antes de pegarle a los demás Voy a aparecer No, mira, vamos a eso Aquí va, aquí va Vale, bien, aquí va Cuidado, padre Joder, me pega tú ¿Qué vale? ¿Vale? Me he esquivado Vale, están todos muy tocados Joder, cabrón de la puta mierda De gentinela este Esa pesadilla No Madre mía, perdón Tiene la mierda el lobo ese Ahí está Lobo, lobo Vale, uno muere Os espero Vale, bien Uno muerto Vale, falta el último No tengo mierda esta Vale Vale, tengo bastante buena vida También te digo Corre Joder, macho Una retirada Entre dioses Vale Está todo el rato Tirándome la mierda Esa, tío No, le llego Le madre Me parió Chufale, chufale, chufale Ahora sí que sí Ahí está, contra la pared Venga, cabrón Venga, venga No sé que ya tiene También te digo Vale, ya que estoy por aquí Aprovecháis Vale Me cago, cabrón Amigo Porque cuando salta Deja esa mierda Vale Antes por eso me ha matado Dale, dale Tira el lobo Tira el lobo Tira el lobo ¿No puedes tirar el lobo, amigo? No Vale, queda un poquito Vale Ahora sí Dale, dale Tira la mierda esa Tira la mierda esa Tío, no lo veo Lo escucho por aquí En mi espalda Perfecto Ahora sí Dale, dale, dale No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vaya a matar, ¿no? Ataque, ataque, ataque Ataque, ataque, ataque ¿Qué dices? Mira No sé No sé Pero ya puedo curarme Hostias No me lo creo Mira la vida que tengo Tío Vale, me meto vidita Vale, menos mal que Estos son bastante fáciles de matar ¿Alguno más? Espérate, vidita Vida, vidita Vale, acabo de ver Otro más detrás Vale, me meto Tengo gente para detrás Vale, buena Tengo más gente para atrás Vale, estas son bastante buenas Aquí vale Buena esquivadita Buena esquivadita Me vuelvan a pegar Vale Pues ahora ya que hay muchos Ah, vale Yo primero aparece Que es nivel 5 Vale Como decía Vamos a tratar de matarlo Me mataré Mientras los otros Me quito Gente, asqueros Se me dio Vale Se acercan los otros para atrás Dale vida Vale, ahora sí Buena esquivadita Vale, me voy a cargar primero A nivel 4 Y luego voy a ir a nivel 5 Ah, pues no, mira Desde el nivel 5 Vas a caer ya tú Joder Vale, ataque pesado Ni se os Me ocurra De pegarle con el escudo Me cae ya Dale a 3 Que a mí me da la risa Madre mía Que fácil Por Dios Vale, que ahora queda Lo peor, ¿no? A ver Ahí va Muspelheim ¿Aquí hemos estado? No me acuerdo de esto ¡Hala! Hala, a ver Que estos son fáciles Me te digo Pero son fáciles De uno en uno Pero Ahí va Ahí va ¿Me estás contando, amigo? Ahí va Madre mía Madre mía ¿Esto qué es, amigos? Tira el lobo Tira el lobo Tira el lobo Tira el lobo Hostia, el tonto ¿Este qué hace? Corre, corre, corre Vale, vale Súbete 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 Que te llevo Súbete Súbase, güey Dale, dale Pega al perro este Madre mía Por Dios Toma Perro este ¿Qué vida tengo? Gracias, amigo Gracias ¿Qué vida tengo? De mi la vida, coño Vale, ya está ¡Uy, vas! ¿Qué vale? ¿Qué vale? Ahí está, uno en uno Facilito Cuando venga más gente Me peta en el culo, tío Vale, perfecto Me la que me he enterado Vale, queda mitad de vida Vale, que vas a hacer mierda Seca Vale, tengo que tener Mucho cuidado con la vida Porque si te das en cuenta Me está quemando todo el rato O sea, este bicho Huerpo a cuerpo Me pega a calamita ¿Veis? Me está todo el rato Metiendo stuns A mierda de ¿Se le pego con el hacha? Vale, ya estoy ahí Vale, a ver Si le pego con este Uy, vale He quitado mucho Ah, sí, sí Vale, con el hacha es mucho mejor Claro El hacha se riegue lo puede Uy, es que vale Buena Tú sigas ahí pegando Tú un bo Ay, cómo me ha pegado ¿Qué cojones? Cómo me está pegando Está sin hacer nada Vale Este es fácil Este es fácil Gente, este es muy fácil Ha sido simplemente Cambiar el armamento Dale, dale A tres, dale Que no pueda contigo El paga de mierda este Es verdad Podría haber puesto al niño Con la flecha de hielo Muy cierto Bueno, ha hecho fácil Esa no hace falta Este era facilísimo Cócate Vamos a vida Hemos parado Creo que se acabó Sí Sí, pero no Mejor tu etiqueto Y no hagas nada Vale, mejoramos Este al tope Ahora sí que sí Pero ¿Dónde estamos? Bueno, se veía A curar más tope Tú Que madre mía Esto ha sido complicado Te mentiré Vale, a ver Dónde estamos Hostia Estamos en Midgard Ahí está el puente Lo conseguimos La torre está en su sitio Ahora la sala de Tyr Puede llevarnos a Jotunheim ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba Que los gigantes Guardaban en secreto Un remanente De la esencia creativa De los Jotnar primordiales Sofocado, eh Entre los reinos Muy bien Muy bien Muy bien Una muy bonita historia, tío Muy bien Luego me lo cuentas en el libro ¿Vale? Joder, macho Esto es para bajar Pero de momento no hace falta, ¿no? No hace falta Tenemos que ir para allá Tengo que decir que Esta ha sido complicada Ha sido ahí La cosita complicada Y nada Todavía no vamos al Jotunheim Pero muy pronto Claro que sí Joder Llevo desde el principio del juego Queriendo ir a Jotunheim En lugar de los gigantes Buena chica A ver, ¿alguna sorpresa? A vosotros os encanta Armar Gulla, ¿verdad? Sí Está abierto Muchas gracias A ver, no tengo dinero ¿Esto qué es? Aleación a armadura asidada A ver, armadura asidada ¿Lo puedo hacer por aquí? Recursos Eh, tontería ¿Verdad? Es barjable, barjable Nada, no puedo hacerle miedo ¿Ya está? Ya está Sí, amigos Si es que no me ha dado nada gratis, cabrón Si no tienes nada que hacer Si no hay nadie más ¿Quién va a convenciarte? Si no hay nadie Si parece que estoy yo solo aquí Es cierto Soy yo aquí Viaja a Jotunheim Pero no dejaremos rastros Los cuervos de Odín Le contarán lo de la restauración De la torre Y no debemos permitir Que saque ventaja de ello Muy bien ¿Ya? Vale Tío, no quería cortar Antes de la animación O sea, esa historia Porque no sé Estaba ahí interesante la cosa Venga ¿Dónde está Jotunheim? Aquel, ¿no? O aquel somos nosotros Reino disponible Pues ya está Viajar a Reino Allá vamos Vale Estamos viajando a Jotunheim ¿Cómo será, tío? Tengo muchas expectativas ¿Cómo que no? Vaya por Dios Hablemos con esos Pedazos de percales Me cago Me los parió Pues nada Que no voy a viajar A Jotunheim en la vida ¿Qué pensadilla? En serio Llevo queriendo viajar Desde hace No sé Putia, episodios Por lo menos Hola Chicos Una pregunta ¿Sabéis dónde puedo buscar El otro ojo de Mimir? Ah, sí Lo tengo aquí Hola ¿Qué hace? Se lo comió ¿Es tonto o qué? Que no Perdón Disculpas Vale Ha sido inútil Hostia, se la comió Pues vale Por saco Pesado Preguntándole Ay, qué pesadilla Yo le he pegado A las hostias Pues tenemos que dispararla Pues sí Vuelve al cuerno De la serpiente En Mirka Al cuernito ¿Cómo se llegaba al cuerno? Ahora que recuerdo Ah, vale Con el electro hacia arriba Vale, ya está Dios mío Por lo menos Creo que es bastante fácil Esta misión O eso creo Porque igual tiene dentro Una ciudad Tal cual, tal cual Yo creo que tendrá Dentro No, no creo que lo tenga De enemigos, la verdad Venga, chúfale Mimir 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 Qué pulmones, tú Como un pulmonito Árbol No soy árbol Soy un árbol O a su woofe, tú Pues qué divertido Ok Y vale Así que ya estamos Cerca del final Ok Navega dentro De la boca de serpiente Qué guay Justo Si te digo verdad Hombre, no era mi sueño Pero Perdón, dale Pero No sé Solo por saber Cómo es por dentro Sí Por aquí Vamos hacia abajo Mijo Qué guay Mira qué chulo Con toda boca abierta Tío, qué guapo ¿Es por aquí? Me tira por aquí sin querer Ah, sí, es por allí Lo siento Que me he confundido Lo siento Es por aquí Es que nada Estoy ya mayor Atreus Algún día lo comprenderás Tu padre tiene ya El huevo gordo Voy para allá Buenísimo, amigo No Sí, es amiga Qué guapo, ¿eh? Eso Ya no debería sorprendernos Una respuesta así Allá vamos Qué ganas Qué guay Es cierto Es pura oscuridad por dentro Es obvio No tiene luces por dentro No es un hotel Qué guapo Qué guapo Qué chulo Qué chulo Qué mola, ¿eh? Vientre de la bestia Qué guapo, ¿eh? Miren las venas Tío Está bien hecho, ¿eh? Qué bonito, tío Hola, mira, mira Qué guapo, tío Pero bueno Pero bueno Ahora estando dentro Parece Ah, bueno No es claro Tal como pensaba Un poco como a fermentación De cerveza de brezo De hecho es agradable Qué raro eres ¿Os veis? Por aquí Por aquí está la tatuada Qué casualidad Tiene un cofre perfectamente puesto Lo he dicho Sí, un momentillo Ya, niño, los cojones Me lo esperaba mucho más tarde por dentro Pero luego he pensado Que esto obviamente Es el estómago ¿No? No, este ¿Dónde coño tiene este estómago? No tengo ni idea No sé cómo es una serpiente por dentro Tiene bien de plata Pues muy bien, la verdad Pues supongo que igual Tiene enemigos por dentro Cuánta luz aquí, ¿no? Madre mía Qué chulo, tío Mira, estas son todas las tatuas Aquí, aquí Esto será ácido Ácido ástrico Sí Vale, aprecio la pinta de que es para allí Esto se rompe Sí Toma por culo Toma por culo Haciendo limpieza en la serpiente ¿Qué? ¿Puedes saltar esto? No Vaya por Dios No puedo saltar esto Esto lo puedo encendiar o algo A ver Vale ¿Qué hace, hombre? ¿Qué hace, cojones? Ahí está Vale Alejo No puedo saltar hacia allí No Entonces, ¿qué hago? Estoy una más cerca ya Pero es que la vida es dura No puedo tirar desde aquí el hacha No No puedo hacer nada de aquí No, no puedo hacer nada de aquí Hacia abajo nada Derecha tampoco Hacia la cuerda tampoco Joder Kratos Todos los saltos que pegan No puedes saltar hacia allí En serio Está al lado What the fuck No, pues tengo que volver entonces Creo, ¿no? O igual tengo que hacer algo Por algún otro lado Igual es por aquí Yo no lo sé De momento creo que no es por aquí Ya que no me deja hacer mucho A ver, vamos a dar un momento aquí la vuelta Porque he visto el cofre ese Y creo que no vamos a poder volver Si no Por aquí puedo pasar, ¿verdad? No, tampoco puedo pasar por aquí ¿En serio? A ver ¡Yepa! Pues ya está Vale, ahora sí Ahora sí que puedes saltar ahí Vale, simplemente eso Digo, es que me No sé, me extrañaba algo ahí Digo, es muy raro que haya llegado Hasta ahí No puede hacer nada Vale Saltamos Y ahora sí Vale Ahora sí Y ahora Nada más que hacer por aquí ¡Adelante, mijo! Madre mía Qué artilugios más modernos En esta época, tú ¿Sabes dónde escondió Odín tu ojo? No No es que puedas seguir viendo por él ¿Pero? Ah, no hay pero Vale Hostia, tú El barco Un barco Hostia, es que guapo, ¿no? Qué chulo, tú El barco vikingo Vamos, monito Vamos Vale Un tesoro, tú Tiene que haber cosas chulas, ¿no? Porque esto es dorado Y está dentro de una serpiente gigante Tú, guapa Ah, su ojo Sí Es un ojo Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo Cuidado Despacio Venga, ahí a tope Gracias, hermano Echaba de menos la visión binocular Pues por la cuerdita, ¿no? ¡Espale! Menos mal que he visto esto Porque vaya preciosidad Voy a encontrar aquí, ¿verdad? De momento vamos a viajar por aquí, ¿vale? A Treus Cuando seas padre comerás huevos, ¿vale? Pues ya podemos salir Muchas gracias En verdad nos podíamos meter un poco En plan de Va a salir más rápido ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez Pero es una mejora Está el Bifrost entero Bifrost Entonces estamos bien Por fin vamos hacia Jotunheim Ahora nada puede pararnos Ya tiene que liarla Justo eso, eso Yo lo que voy a decir Muy fácil me ha parecido esto Como para que termine aquí así Porque sí, ¿sabes? En plan... Yo creo que ahora va a haber No sé Algo ahí fuera Y nos va a pegar por todos lados, ¿eh? Es que me parecía demasiado Demasiado fácil Nunca ha venido demasiado recto ¿Ves? Están atacando al serpiente o algo, ¿eh? Sí, sí Le están pegando, tío Le están pegando al serpiente del mundo Del agafado ¿Cómo me aconozco ya todas estas cositas, eh? ¿Cómo me aconozco ya todas estas cositas, eh?